Hoy es perfecto, hoy, 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 vengase a la pista con los nenes de la historia el flor está pegando sus caderas, pero mira, pero mira esa y me la toca, pero mira esa y me la toca y no mire esa y me la toca y no mire esa y me la toca es bailar ¡Suscríbete al canal! Y no para, 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 y no para de bailar Está bailando que el alto flow, está blazando que el alto flow Está bailando que el alto flow, está princirictamente conduciendo tus caderas Y no para, y no para, y no para de bailar Y no para, y no para, y no para El primo El paciente de la cumbia Básalo, básalo Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido Por acá estamos en Charlie's Bar Iniciando esta bonita fiesta Para que ustedes bailen y no pongan el ritmo de cumbia Con los dedes Charlie, Charlie Y hoy Esa novia mía, ya no me interesa Si la llevo al baile se pone a tomar cerveza Esa novia mía, ya no me interesa Si la llevo al baile se pone a tomar cerveza La niña quiere cerveza Cerveza La niña quiere cerveza Y lo den cerveza porque perdié la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le doy cerveza porque pierde la cabeza No le doy cerveza porque pierde la cabeza No le doy cerveza porque pierde la cabeza No le doy cerveza Porque duele la goma ¡Uy! ¡Y eso es amor! ¡Eso es el juego para los nantes! ¡De la cubia! Esa novia mía le gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar Esa novia mía le gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le doy cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le doy cerveza porque pierde la cabeza No le doy cerveza porque pierde la cabeza Y esa cumbia No le doy cerveza porque pierde la cabeza La ciudadera Esa nubia mía le gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar Esa nubia mía le gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le doy cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le doy cerveza porque pierde la cabeza No le doy cerveza porque pierde la cabeza No le doy cerveza porque pierde la cabeza Y no le de cerveza porque pierde la cabeza chiquita ¡Baila la tupia! ¡Baila la tupia! ¡Sigue! Bueno y seguimos poniendo en la mesa musical esta tarde Desde La Paz Carazo ¡Pulo Caraseño compadre!